¿Qué pasa gente? ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de Nathomelbengou Chronostons y estamos en una mini guía en la que voy a enseñar cómo conseguir todos los talentos útiles o sus lugares donde se pueden conseguir. Y digo útiles porque no voy a añadir los talentos de más 10 y más 20 porque son useless totalmente. Así que solo pongo los de más 30 que por lo menos tiene más exclusividad porque solo hay uno en todo el juego. Nada más que comentar, empezamos. Por orden alfabético, a ver, a toda máquina nos lo darán al ganar al equipo Ángel Oscuro en la cadena definitiva. Aguante más 30 que está en un cofre en el barrio de tiendas norte de la ciudad y nafumada la del presente. Luego ahorro que está bastante útil, nos la dan o al ganar al equipo con la cadena definitiva o al cero en la cadena definitiva. Luego, a ver, un talentito aire plus nos lo dan al ganar al héroes del aire en la cadena nostalgia. O al aves acuáticas en la cadena del abuelo para los que han hecho el secreto. Luego, amistad plus. Están en los cofres en la cadena nostalgia. Amortiguador que nos lo darán al ganar al ángel oscuro en la cadena definitiva. Antispiritu que nos lo darán al ganar al Raimon FF de fútbol club. Fútbol, no, fronte, fútbol fronte, gilipollas lo que es. En la cadena definitiva. Y Antispiritu X que está en los cofres de esa misma cadena. Armadura Eterna que nos lo darán al ganar a héroes de level 5 en la cadena definitiva. Bosque Plus ganando al héroes del bosque en la cadena nostalgia. La cadena nostalgia es la de Wintershy que está en Minasuma del pasado, para quien no lo sepa. O a Iboras Nocturnas y la cadena del abuelo. Caza Nova que nos lo darán al ganar a las hermanas estrelladas, secta total, la cadena nostalgia. O al ganar a los medios en la cadena ultra secreta. Caza Spiritus que nos lo darán al ganar a criaturas de la noche en la cadena ultra secreta. Hay que hacer secreto para hacer eso también. O al Dragon Link en la cadena definitiva. Caza Gigantes que nos lo darán al ganar a los diminutienses en la cadena perdida. Y Caza Talentos está en el penúltimo cofre, en la ruta izquierda de la cadena perdida. Caza Tesoros que este también es muy útil, sobre todo para ponerse de bosque. Porque para los que no hayan hecho el secreto es mejor pónerselo. Para el tema de los dropeos de bosque Plus. Está en el cofre final, en la ruta izquierda de la cadena de la verdad. Control más 30 que está en un cofre dorado oculto. Entre los dos árboles que están frente a la sede del Raimund de Inazuma presente. Defensa más 30 que está en uno de los cofres de la ruta izquierda de la cadena ultra secreta. Defensa potente de cofre final en la ruta superior de la cadena de la revolución. En vestida que no me gusta mucho esa adaptamiento la verdad. Al ganar a los forestos en la cadena oculta. Ven Fatal que nos lo dan al ganar a la super heroína del Yamarada. Tanto la cadena oculta como la ultra secreta. O al ganar a los gerentes en la cadena perdida. Luego Fuego Plus que nos lo dan al ganar a los héroes del fuego, como no, en la cadena de nostalgia. O a los canes de escarlata en la cadena del abuelo. Fuerza interior que nos lo dan al ganar al Ignicio en la cadena oculta. Gaffe que nos lo dan al ganar al Miopia Máxima en la cadena de nostalgia. Es gracioso la verdad. Gancho certero que lo dan al ganar a Era Ignia en la cadena oculta. O a los Fasionistas en la cadena perdida. O Limpio al ganar al Danza de Guerra en la cadena perdida. Gance crítico que está dentro de uno de los cofres de la cadena de refriga. Larga duración que nos lo dan al ganar a la brisa luminosa del Yamarada o brisa oscura del trueno. Dependiendo de la edición que tengáis será un equipo o el otro. Pero el drop es el mismo en la cadena oculta. Mejor garantía que solo hay uno en el juego. Para quien no lo sepa está dentro del cofre. Como el cofre final en la ruta superior de la cadena de nostalgia. Montaña Plus que nos lo dan al ganar al héroes de montaña en la cadena de nostalgia. O a los usos dorados invernales en la cadena de la abuelo. Neutro Plus que nos lo dan al ganar al RQR en la cadena de la verdad. O a los armillos invernales en la cadena de la abuelo. Pase perfecto al ganar a los fragmentados en la cadena de la verdad. Pase rápido al ganar a las superestrellas en la cadena de la verdad. O a los usos inestudables en la cadena de la verdad también. Luego Pasión Plus que está dentro de un cofre dado en la sala de la tabla redonda del castillo de Arturo. Luego P más 30 a punto de esfuerzo. Era así, me acuerdo. Era así. Dentro de un cofre en la cadena de partido de la refriera. Y es magnéticos que aparece solo hay uno dentro de un cofre en la ruta de la derecha de la cadena perdida. Y Sinazo que nos lo dan al ganar al equipo Rubius de bote. Por un momento iba a decir Rubius. Leí Rubius de bote en la cadena oculta. Luego PT más 30 que está dentro de los cofres de la cadena definitiva. Rapid de más 30 que nos lo dan en los cofres de la cadena de refriera. Recobro al ganar superheroinas en la cadena oculta. Refuerzos al ganar a los intelectuales del llamarada o los listillos del trueno. Dependiendo de vuestra edición en la cadena perdida. Regata más 30 dentro de los cofres de la cadena de partido definitiva. Regate potente como cofre, como regalito final en un cofre en la cadena de revolución. Repaso dentro de un cofre dorado en el lado izquierdo de Baukoleus. Al sudorillanto que está siendo muy útil que todo el mundo debe tener. Al ganar al cronostorm en la cadena perdida o al génesis en la cadena definitiva. No sé si quieren decir algo. Sanque potente al ganar a los cronistas en la cadena oculta o a los porteros delanteros en la cadena ultra secreta. Segunda oportunidad al ganar al equipo caos en la cadena definitiva. Duerte más 30 en un cofre azul, la torre de Inazuma del pasado. Creo que era donde estaba la cadena de veterans, si mal no recuerdo. Grupo al espíritu al ganar al drachna en la cadena definitiva. Grupo al espíritu X en un cofre en la cadena definitiva también. Técnica más 30 en un cofre de la ruta izquierda de la cadena auto secreta. O dentro de un cofre en la ribera oeste de Kioto o negraedo. Tiro más 30 dentro de un cofre de la cadena de la verdad. Tiro ancho al ganar a los intelectuales del Yamalada o listillo del trueno en la cadena perdida. Tiro estrecho al ganar a los tijeretas, por eso no me la verdad, en la cadena ultra secreta. Ultratécnica de premio final en la ruta izquierda en la cadena emisiva. Y a que quedan los últimos, Ultratécnica de G al ganar al Cronostone en la cadena definitiva. Vagancia en un cofre dorado en el puente de la Carta Rata de la Isla Santuario. Y ventaja injusta al ganar a los Diminutienses en la cadena de partidos perdida. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya servido este vídeo. Si he cometido algunos errores, me gustaría que me lo escondese en los comentarios. Y nada, nos vemos en la próxima. ¡Chao!